Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Espíritu de Inventores Guatemaltecos. Para lo cual nos acompaña aquí tres inventores guatemaltecos. Sadia Sofianos, bienvenida a Inversión y Desarrollo, inventora del producto Ecote Leña. Así también Israel Muñoz, inventor de la panela granulada. Y el señor David Tom, inventor del brazo robótico. Qué interesante que en Guatemala tengamos gente que estimula la creatividad, la invención y porque eso es el presente y es el futuro. Sadia, ¿cómo nace su proyecto Ecote Leña? Sabemos que ustedes tienen una patente. No hay muchos guatemaltecos que tengan una patente. Y que este es un producto para comercializarse a nivel mundial. Correcto. Nosotros nos dedicamos al servicio de extracción de basura en el municipio de Nueva Santa Rosa. Y siempre teníamos la inquietud de la transformación de los residuos sólidos. Este es uno de los proyectos que realmente hemos llevado a cabo. Pero todo esto nace por la necesidad de nuestros colaboradores. Sus niños empezaron a enfermarse muy seguido de sus pulmones. Y la verdad que no entendíamos por qué. Y un día indagando con ellos, ellos me estaban comentando cómo es la estructura de sus casas. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que la cocina estaba muy cerca, que el humo les enfermaba a los niños. Y una noche platicando con mi pareja, le dije que estaba tan triste que cómo hacíamos para poder ayudarlos. Entonces me dijo, mira, tan sencillo. Tenemos cartón y papel. Reciclamos aproximadamente 40 mil libras mensuales de cartón y papel al mes. Me dijo, celulosa de madera. Hacerlo. Y al otro día fue que empezamos con las pruebas. Y fue un... Habernos equivocado muchas veces. Prueba y error. Pero lo logramos. Interesante. Hacelo. Tu emprendedor, tu inventor creativo. Hay que ponerse las pilas. Hay que arremangarse las mangas. Y decir, hacelo. Y lo que usted muy bien dice, Sadia, prueba y error. Prueba y error. La perfección, así como lo alcanzó Tomás Alva Edison, hay que entrarle 70 de ese 7, como dice la Biblia también. Israel, usted es el creador de este método en Guatemala, de panela granulada. Entendemos que en Sudamérica también pudiera comercializarse, pero conocemos la panela tradicional. De hecho, mis anteriores generaciones y todavía algunos en la familia producen panela a través de la caña de azúcar. Bueno, la idea nace porque la panela en bloque antiguamente se comercializaba o la consumía en malas personas. Con el correr del tiempo, la panela en bloque está como desapareciendo. Se consume, pero ya no en cantidades que se consumían hace 15, 20 o 30 años. Entonces, surgió la idea de ver cómo se transformaba o se le daba otro uso a la panela. Y me llevó 10 años en llegar a la granulación. Hace 4 años fui a recibir un curso a Bogotá, Colombia, un seminario, donde ya solo fui por una parte que tenía duda para llegar a donde llegamos con la panela granulada. Es un método que es 100% natural. Interesante, porque tenemos que aprender qué se está haciendo en el área que queremos desarrollarnos en otros países. Y ese viaje a Colombia seguramente le marcó para que usted ahora exitosamente tenga esta panela granulada, que por cierto, al igual que el ecoteleña, se consigue ya en distintos supermercados y pronto en el mercado internacional. David, platicábamos antes de cámaras ahí toda una experiencia que tú tienes. Y eres el inventor en Guatemala de un brazo robótico. Inclusive, estamos viendo acá, por ejemplo, algunas producciones que tú tienes. E inclusive, nos hablabas de un tren aéreo. Nos hablabas también de impresoras 3D. Y la verdad es que estamos positivamente asombrados de ustedes tres que comparten este programa en qué consiste el brazo robótico. Sí, realmente es una máquina, ¿verdad? Como sus siglas se le conocen a nivel mundial, CNC, el corte numérico computarizado, ¿verdad? Es una máquina que hace o automatiza procesos, ¿verdad? Acelera el trabajo, la producción, ahorra manos de obra, ¿verdad? Básicamente, es una máquina que construye piezas, fabrica muebles. Si usted lo quisiera llevar a la carpintería, lo podemos introducir muy bien. No hay que ser ingeniero o un especialista para utilizar máquinas CNC. Una capacitación mínima, ya cualquier persona podría utilizar, ¿verdad? En la carpintería, en la zapatería también, si fabricara una máquina láser, podríamos cortar plantillas de zapatos, luego hacemos, imagínense, se hace la producción de suelas y ya tenemos un zapato completo, ¿verdad? Optimizamos tiempos, ahorramos tiempo, ¿verdad? Si quisiéramos una pieza, un prototipo de plástico, se hace una impresora en 3D, ¿verdad? Entonces no tendríamos que construir nada más que solo el prototipo de llevar el diseño y que nos aprueben los proyectos, ¿verdad? Así de fácil. Una maqueta, por ejemplo, un arquitecto quisiera hacer una maqueta, hace su diseño en AutoCAD, mandamos el diseño a la máquina, la máquina nos corta cada pieza y ya solo sería que armáramos la maqueta como que fuera un rompecabezas, ¿verdad? Una maqueta profesional. Y un sinfín de cosas que si lo podemos hacer en pequeño, ya con máquinas industriales, podemos fabricar grandes cosas. Por ejemplo, otro ejemplo sería fabricar moldes para objetos de plástico, ya hablando de un tema industrial, ¿verdad? Podríamos competir con países como China y bajar costos, bajar costos de nuestros productos, ¿verdad? Y empezar a exportar. Y ese es mi objetivo. Interesante ver todos los sectores a los cuales se pueda dar la aplicación de este brazo robótico. Ahora, Zadia, ¿cuál es la diferencia que podemos ver con el ecote, el producto que ustedes están fabricando con leña convencional, carbón y otros productos que se utilizan para la cocina y otros tipos de entornos? Número uno y lo principal es que es cero tala de árboles. Este producto está hecho 100% de cartón y papel reciclado, una transformación completa de residuo sólido. Tiene un encendido inmediato y como muy bien lo habían dicho, tenemos una patente de invención, con su encendido inmediato, permite que no genere humo, menos enfermedades, mantiene una combustión perfecta, una llama azulada, una llama exotérmica, que quiere decir una llama que va para afuera. En comparación con la leña convencional, sí, totalmente competitivos. Vamos a estar competitivos no únicamente en precios, también sí en funcionamiento. Y tenemos también el sustituto de ocote. ¿Qué pasa con el sustituto de ocote? Cuando agarramos el ocote convencional, full humo negro y es tala de árboles, es pino. Cuando usamos el sustituto de ocote nuestro, es cero humo. En ocasiones al inicio puede sacar un poquito de humo, pero es totalmente blanco. Y aquí nuestro objetivo es enfatizar la cero tala de árboles, totalmente amigable con el medio ambiente y totalmente amigable con el calentamiento global. Interesante, vemos que estamos ayudando al ambiente y estamos evitando que se den más enfermedades broncopulmonares, al final de cuentas. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo en nuestro programa Espíritu de Inventores Guatemaltecos. Y la verdad es que estamos muy motivados. Espero que tú, que estás viendo el programa, aprendas, aproveches estas experiencias de inventores guatemaltecos, emprendedores, que seguramente tienen una visión de cómo avanzar hacia el desarrollo económico y social. Sadia, usted nos explicaba en el segmento anterior sobre la patente que tienen y también tienen un eslogan de aprovechar o de utilizar las tres R's. Correcto. ¿Qué significa? Porque esto es de aplicación universal para toda Guatemala y para todo el mundo donde llegamos con nuestro programa. Claro, es reciclar, reusar y reutilizar. Por ejemplo, en nuestra página de Facebook, alguien muy coherentemente viene y me dice su producto es ecológico y están usando bolsa plástica. Y la verdad que me encanta cuando las personas nos hacen esas observaciones, porque quiere decir que están involucrados. Pero nosotros, nuestras bolsas, las utilizamos de los desechos de una exportadora de chile, pimiento y tomate que va para los Estados Unidos. Y nosotros transformamos esto utilizando las tres R's. Nosotros fomentamos que las personas tengan conciencia. El tema no es qué es lo que la gente hace con la basura, sino que qué tan responsables somos nosotros con cada uno de nuestros residuos sólidos. Entonces nosotros teníamos, además que son empaques biodegradables, pero teníamos dos opciones. Una, o realmente los desechábamos o los utilizábamos. Entonces ese es nuestro propósito. La transformación de residuos sólidos y es lo que realmente le pedimos a las personas, que lo hagan. Nosotros transformamos nuestras bolsitas, hacemos nuestro empaque y le pedimos absolutamente a todos nuestros clientes que tengan la responsabilidad social de utilizar el servicio de extracción de basura y entregar estos residuos para que la transformación siga. La responsabilidad social empresarial y la conciencia ciudadana. Así que la lección es reducir, reutilizar y reciclar. Correcto. Bueno, ya se nos quedó y seguramente ustedes también ya lo aprendieron. Israel, el desarrollo económico y social tenemos que llevarlo a los 340 municipios, a las 33 mil comunidades, a los 22 departamentos, a toda Centroamérica y el Caribe, a América Latina y por supuesto al mundo. ¿Cómo están trabajando ustedes con los productores en el área rural? Pues como por el área de Nueva Santa Rosa, este es un producto nuevo, ahorita lo que andamos haciendo es buscar mercados internacionales para que ellos se les pueda pagar mejor su cultivo de caña, porque hay años que hay sobreproducción de panela y ellos no sacan ni los costos de que invirtieron en el producto. Entonces, teniendo este producto alternativa que se comercializa en toda Guatemala y en el mundo, seguramente ustedes podrán pagarle un mejor precio a los productores en el área rural. Muy interesante porque nuestra gente en el área rural está en condiciones difíciles y necesitamos inversiones, empleos y oportunidades. Eso es lo que han hecho los países desarrollados para salir adelante. David, nos explicabas también de las ventajas del CNC, pero háblanos un poco de ti. ¿Quién es David Tom? ¿Y por qué visualizas la importancia de crear esta robótica y qué te mueve a ti en todo lo que estás haciendo? Porque, sobre todo, hay un lado humano, recordemos, y ese es el espíritu emprendedor, la innovación que los más de 20 millones de guatemaltecos tenemos que aprovechar. Sí, pues David Tom es una persona común y corriente, ¿verdad? Carne y hueso, simplemente tuya y tú, ¿verdad? Dije, tengo una frase que yo, si quieres hacer algo, pues levántate, ve y hazlo, ¿verdad? Es una simple frase, pero fue un gran motor, ¿verdad? Juntamente con Dios, ¿verdad? Siempre uno tiene que pedir sabiduría ante todo. Y de ahí viene la sabiduría. Luego, pues, siempre dije, ok, vine a Guatemala, no solo a pasar nada más, sino que vine a dejar huella. Nosotros hacemos la diferencia. A veces culpamos a los gobernantes, sí influyen un poco, pero nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Optimamos una Guatemala como está, ¿verdad? A veces con desempleo, a veces con mucha violencia, pero nosotros podemos hacer la gran diferencia. Interesante ver que sos un guatemalteco que quiere ser la diferencia, que quiere ayudar a los demás. Y siempre en esa parte solidaria, buscando el bien para los demás, ¿cómo es que están trabajando en conjunto con una asociación que tienen ustedes internamente, Sadi? Realmente la idea era poderle dejar un legado a nuestros colaboradores. Todos ellos están desde el 2012 con nosotros. Este no es un emprendimiento únicamente nuestro, este es un emprendimiento en conjunto con ellos. La idea de haber formado la asociación es para poderlos dejar protegidos y que en algún momento ellos puedan seguir con este legado. Ellos están comprometidos, ellos utilizan el producto, ellos son parte de la fabricación, sus esposas hacen sus pruebas, ellas nos dicen este tamaño sí, este tamaño no, entonces está totalmente comprobado. Siempre he dicho que parte de la felicidad no está siempre en el dinero, parte de la felicidad también está en compartir y poder hacer el bien. Nosotros empezamos en el 2012 con seis empleados y ahora tenemos mano de obra calificada, todos eran agricultores, pagamos salarios dignos. Y pues de eso se trata, se trata de compartir, se trata de ayudar. Ecoteleña es un producto que tiene pasión, que tiene corazón, pero que tiene muchísimas historias atrás. Las transformaciones que hemos podido hacer en la casa de cada una de las personas que donamos y que hemos podido ayudar. Interesante. Ahora, en su caso Israel, ¿cómo ha sido esa experiencia trabajando en conjunto con la gente que le provee la materia prima, con los cañeros? Por lo cual usted está ayudando a generar en cierta forma también el desarrollo rural integral que necesita el país. Pues por el momento no ha sido mucha la experiencia porque nosotros somos una empresa en proceso de desarrollo. Es poco lo que producimos ahorita, más que todo ahorita lo que se produce es caña propia, pero a la hora de vender a nivel internacional vamos a tener que comprarle la caña a los agricultores. O sea que ahorita no he tenido experiencia así, lo que es más que todo es propio, porque es poco lo que producimos, porque el consumo ahorita no es demasiado que se tiene. Excelente. Ahora, en tu caso David, ¿cuáles son los planes que tienes con este brazo robótico CNC que has creado? ¿Qué tienes en mente que puede servirte? Sí, pues actualmente sigo buscando, después de que empezó el desarrollo definitivo, básicamente ya visualicé y sigo buscando a ese inversionista, preferiblemente inversionista Ángel, que quedara conmigo junto y llevemos el proyecto hasta el extranjero, ¿verdad? Desarrollar máquinas y básicamente pues que ayude para el desarrollo de Guatemala, ¿verdad? Ese sería el plan. Cada quien podríamos inventar o hacer lo que sea con la máquina, básicamente la creatividad es el límite. No hay límite prácticamente, el límite es la imaginación. Ahora, muy interesante lo que nos dicen acá nuestros inventores guatemaltecos. Actitud, nos dice David. Si quieres hacer algo, ve, levántate y hazlo. Eso es carácter, determinación. Eso es estar dispuesto a correr el riesgo de un emprendedor, de un inventor y es precisamente lo que nosotros esperamos, que nuestra audiencia nacional e internacional tome estas experiencias de éxito. Israel nos dice que sueña con comercializar su producto a nivel internacional para beneficiar a los productores en el área rural. Muy importante, porque esa es la visión de un empresario. Es parte de la responsabilidad social empresarial. Por supuesto que creamos las empresas para ganar dinero, para tener utilidades, para llevar un producto o un servicio, pero también para llevar beneficios a las comunidades que están compartiendo con nosotros. Y nos dice Sadia también que piensan y están trabajando ya en dejar un legado y por eso han estructurado una asociación de la gente que está trabajando con ellos para que este sea un proyecto que vaya más allá, de un beneficio de los accionistas, que vaya a un beneficio para los colaboradores y para también las comunidades. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo y nuestro programa Espíritu de Inventores Guatemaltecos. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Sadia, vemos de que lo que ustedes han logrado en las fases de lo que lleva un emprendedor a empresario de una idea, mercado, del área local, a nivel nacional, que ustedes llevan a lo internacional. ¿Cómo ha sido esa experiencia de llevar desde cero hasta allá pronto a estar en mercados internacionales para que conozcan también nuestros televidentes y emprendedores? Claro, nos ha costado muchísimo el local y a base de esa experiencia decidimos ser un poquito precavidos y nos asociamos a Gexport. Y a Gexport nos ha guiado y nos ha dicho realmente paso por paso qué hacer para evitar perder dinero o que nos engañen o esto que lo otro. Pero sí, los Estados Unidos o Europa, que es un producto, porque estamos hablando de que este producto no únicamente sirve para cocinar, para calentar alimentos, sino que también para chimeneas, para lugares donde hay muchísimo frío. Innovador. Y totalmente innovador. Europa o Estados Unidos nos puede llevar la empresa, la asociación a otro nivel para nosotros poder seguir con nuestra obra social. Gexoteleña es un producto que se caracteriza por la obra social, tiene conciencia social. Interesante. Ahora, Israel, durante el proceso de creación de esta panela siempre hay pruebas de error. ¿Cómo fue esa experiencia de llevar sus productos de cero a tenerlos en el mercado guatemalteco? Pues, es un proceso que cuando uno tiene algo en mente y le está pidiendo a Dios, Dios nunca lo desampara a uno. Yo me quemé varias veces las manos, no me daba como tenía que ser la panela granulada y pasaba días haciendo pruebas y pruebas y gracias a Dios hubo un día de que le llegué a dar el toque y así fue como logré ya formalizar más el producto en la forma que se está presentando ahorita. Interesante. David, tú que empezaste este proyecto hace más de una década con ideas, viendo cómo funcionaban las máquinas que existen actualmente de la CNC, creas tu propio CNC, ¿qué le puede decir a esos jóvenes emprendedores para que vean que a través de los diferentes sectores la tecnología también hay una solución que nos puede ayudar a generar ese desarrollo económico? Sí, pues, para todos los jóvenes he visualizado que a veces simplemente porque los catalogan como generación X o Z, ¿verdad? Piensan que todo se va a crear solo así, ¿verdad? Requiere un esfuerzo. Básicamente, ya dejen de estar perdiendo el tiempo en juegos, ¿verdad? Básicamente, estos países desarrollados crearon estos juegos para que nosotros no desarrollemos. Entonces, pues, nosotros tendríamos que desarrollar juegos y que otra... Y mandárselos a ellos. Y vendérselos a ellos, ¿verdad? Nosotros no estar descomprando. Ya no quiero una cultura que sea consumista, sino que tenemos que ser ya fabricantes, empezar a distribuir y a exportar hacia otros países. Esa es la mentalidad. Zadia, usted es una mujer emprendedora, creadora, innovadora y por supuesto ha tenido la oportunidad de integrar a todo un equipo. A la gente que recolecta la basura, a los que hacen las máquinas, el que hace la patente, Tony, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esa labor de integrar equipo? De dejar atrás la individualidad y decir, tenemos que integrar un equipo para alcanzar una visión, crear la patente, tener los productos y ahí están los resultados. Cierto que siento que parte de nuestro éxito definitivamente ha sido hacer sentir a todos los colaboradores que son parte de... Ellos ya no lo ven que tenemos un horario de 7 a 5. Ellos lo ven como que si nos podemos quedar más tiempo, porque nos estamos esforzando, porque nos están dejando algo, porque ellos están comprometidos con nosotros. De la igual manera, ellos están comprometidos con la empresa como nosotros con ellos. Creo que es parte del éxito. Creo que por muchos años trabajé en la industria de plástico y siempre, simple y sencillamente estaban las oficinas y los empleados abajo. Todo el mundo terminaba su horario, día de pago y se acabó. Aquí lo que hemos hecho es realmente involucrarnos. Lo que les decía fuera de cámara, me considero una persona totalmente filántropo. Mi mentalidad ha cambiado y siento la necesidad de ayudar. Nunca pensamos que este proyecto llegara a donde llegó, porque la idea era únicamente darles a los colaboradores un sustituto de leña donde ellos pudieran realmente cocinar sus alimentos más fácilmente y se convirtió en lo que realmente es, un producto ya patentado. Ayudar para que se ayuden, para que también den ese paso más. Mi responsabilidad no es de 8 a 5. Tengo que dar más. Y cuando damos ese kilómetro más, definitivamente va a venir más beneficio. Hay que pensar con una mentalidad a ganar, la mentalidad de abundancia. Israel, usted nació en Santa Rosa. Produce en Santa Rosa. Es un invento del interior del país. Entonces, amigos que nos están viendo desde las comunidades rurales, los municipios y los departamentos, veamos que en el interior hay muchísimas oportunidades, muchísimas fortalezas y capacidades, que la gente es valiosa. Lo más valioso que tenemos es el recurso humano. ¿Cómo usted se siente viniendo de Santa Rosa y que ahora se da a conocer al mundo su invento con esta panela granulada? Bueno, me siento feliz por estar aquí con ustedes y que nuestro producto sea conocido a nivel internacional, porque después de estar 10 años dándole uno al experimento, digamos, al trabajo, y llegar a realizar donde estamos, me siento contento de estar aquí con ustedes y que lo conozcan todas las personas. Y es una fuente de inspiración para todas las personas en el interior. David, tú empezaste bien joven, probablemente a los 23, 21 años. ¿Cómo te sientes ahora? Y te ves joven también. Seguramente esa motivación de estar creando inventos te fortalece. ¿Qué les dices a estos jóvenes que aspiran realmente a un mejor futuro? Tú has logrado el sueño guatemalteco en Guatemala y que no estén migrando, sino aquí hay oportunidades. Sí, pues, yo les digo que nada es impedimento, ¿verdad? Básicamente ustedes tienen todo el tiempo de la vida, ¿verdad? Básicamente hasta mientras hay vida y esperanza. Entonces ustedes pueden empezar en cualquier momento. Yo ya tengo 38 años. Gracias a Dios tengo dos bellas y hermosas niñas, ¿verdad? Entonces no ha sido un impedimento para poder concretar mi sueño. Si uno tiene un objetivo, hay que llegar hasta el final, ¿verdad? Básicamente todavía seguimos en la carrera, pero hay que luchar. Hay que luchar y aquí en Guatemala se puede. No hay necesidad de ir a sacar grandes cursos a otros países, ¿verdad? Podemos ayudarnos del internet, YouTube, ahí está mucha información. Podemos lograr lo que sea. Interesantes los mensajes. Hoy ha sido un compartir, un aprendizaje. Como siempre, nuestro programa Inversión y Desarrollo es una universidad prácticamente para todos. Felicitaciones Sadia, Israel, David. Los exhortamos a seguir adelante. Estamos completamente seguros que ustedes van a tener muchísimo más éxito y han sido fuente de inspiración el día de hoy para millones de personas que nos ven. Y a ustedes que nos ven, muchas gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande mi historia, tan lleno de vida.